Vamos o nos quedamos Coruña, vamos, vengan Pero de verdad Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, yuca a la puta que al lado Sarandonga, y en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo llame cantar Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Como ahora ya no lo tengo Ay, me llaman Tomás de Amar Sarandonga, y nos vamos a comer Sarandonga, yuca a la puta que al lado Sarandonga, y en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo llame cantar Yo no como más domingo Porque me sienta muy mal Porque me sienta muy mal Porque me sienta muy mal Y luego quita la gente prima Come bobería Sarandonga, no vamos a comer Sarandonga, yuca a la puta que al lado Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo llame cantar Sarandonga, cuchibiri, 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 cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, 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 cuchibiri. Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado Pero la rumba es la madre, ya, ya, todos les cantamos Ay, Sarantonga, nos vamos a comer Sarantonga, un arroz con bacalao Sarantonga, el lobo en todo el puerto Sarantonga, que mañana es domingo Sarantonga, cochibiri, cochibiri Sarantonga, cochibiri, cochibiri Sarantonga, cochibiri, cochibiri Esta vida hay que beberla, en sorbitos de cristal Esta vida hay que beberla, en sorbitos de cristal Un sorbitos por nosotros y otros por lo que no están Sarantonga, no vamos a comer Sarantonga, un arroz con bacalao Sarantonga, en lo alto del puerto Sarantonga, que mañana es domingo Sarantonga, cochibiri, cochibiri Sarantonga, cochibiri, cochibiri Sarantonga, cochibiri, 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 cochibiri Sarantonga, cochibiri, cochibiri, cochibiri Sarantonga, lo vamos a comer Sarantonga, una maceta calao Sarantonga, en lo alto del puerto Y mañana es domingo Sarandonga Cucibiri, cucibiri Yo ya me encantan Sarandonga, yo ya me encantan Sarandonga, yo ya me encantan